En mayo de 1993, Naden Dedes y sus amigos descubren accidentalmente una cueva escondida mientras limpian un sumidero en Virginia. Lo que comienza como una emocionante exploración, se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia, cuando una inundación repentina bloquea la única salida. Atrapados en las profundidades subterráneas, enfrentan la angustia de la incertidumbre y el desafío de un rescate contra reloj. El 28 de mayo de 1993, Naden Dedes salió de su casa de campo y caminó casi kilómetro y medio hasta la granja de su amigo en Burnsville, Virginia. Junto con otro amigo, Nevin se había ofrecido como voluntario para ayudar a limpiar algunos arbustos y basura que se habían abierto camino dentro de una grieta en el fondo de un sumidero en la propiedad de su amigo. En el transcurso de 70 horas, cortaron arbustos de agrasejo y retiraron la basura y, cuando terminaron el trabajo, los tres hombres descubrieron la entrada a una cueva previamente desconocida. Cuando lo hicieron, Nevin no podía creer su suerte. Resultó ser un ávido espeleólogo desde hace mucho tiempo y ahora tenía uno nuevo para explorar y mapear básicamente en su propio patio trasero. Gran parte de la primavera y el verano siguiente verían a los hombres cavando y limpiando rocas todos los fines de semana, hasta que descubrieron varias entradas y descubrieron casi tres kilómetros de túneles subterráneos. A medida que avanzaba 1995, también hacía el mapeo de la cueva. El viernes, 13 de enero, Nevin y otras cuatro personas, entre las que se encontraban Tommy Chaffley, McArts, McThico y Ben Schwartz, entraron en lo que se había denominado Barbaric Head para un fin de semana de exploración y mapeo. El plan era acampar dentro de la cueva el viernes, sábado y domingo por la noche antes de terminar las cosas a la una de la tarde del lunes. A unos 43 metros de profundidad, la cueva de Barbaric no era la más profunda del mundo, pero hizo un gran trabajo al aislar el interior del mundo exterior. Al igual que otras cuevas, permanecer en el interior era como visitar otro planeta donde el día y la noche, o incluso el tiempo mismo, parecían no existir. Para entonces también, según su medición más reciente, se habían explorado y cartografiado unos cinco kilómetros y medio de túneles. Y lo que le faltaba a la cueva en tamaño, lo compensaba en dificultad. La cueva era lo suficientemente desafiante como para que el propietario tuviera que poner una rejilla de acero con un candado sobre la entrada principal para mantener fuera a cualquiera que no tuviera la experiencia o el conocimiento suficiente para explorarla. En su viaje en enero, el viernes por la noche y la primera parte del sábado, transcurrieron exactamente como estaba previsto, pero algo estaba sucediendo afuera a partir del sábado por la tarde, que estaba a punto de traer a los cinco espeleólogos de vuelta a la tierra de una manera aterradora. No tenían ni idea, pero afuera llovía mucho durante horas. Con el tiempo, las cosas se empaparon tanto que el barro y la roca comenzaron a aflojarse y toneladas se deslizaron por el sumidero y entraron en la entrada del túnel principal. Esto no solo bloqueó casi por completo unos 30 metros de la salida, sino que también cortó un arroyo subterráneo y comenzó a inundar un área conocida como el sumidero cercano, que se encontraba entre el campamento de los espeleólogos y las entradas de la cueva. Luego, durante el resto de la noche del sábado, el agua continuó acumulándose en el sumidero cercano, sin que ninguno de los hombres que estaban adentro supiera de estos peligrosos cambios. El domingo por la mañana, los cinco hombres se despertaron y continuaron con el último mapeo antes de empacar el campamento y regresar a la entrada de la cueva. Cuando llegaron al sumidero cercano, lo que había sido una expedición exitosa que se desarrolló sin problemas, ahora parecía más bien un desastre inminente. Descubrieron que todo el resto del túnel estaba bloqueado, con la excepción de un espacio de 5 a 12 centímetros entre la parte superior del agua y el techo de la cueva. En ese momento, tampoco tenían idea de cuánto se había extendido el bloque o si el espacio de aire en la parte superior del túnel se extendía a lo largo de toda la obstrucción. Si se hubieran tratado de espeleólogos inexpertos, probablemente este habría sido el momento en que el pánico se habría apoderado de ellos, pero en lugar de eso, los hombres estaban bastante tranquilos con la situación. Tenían mucho espacio en su extremo para pararse y moverse por la cueva y estaban preparados con sacos de dormir, ropa, comida, agua y otros suministros que eran más que suficientes, para la cantidad de tiempo que habían planeado. Todo lo que tenían que hacer era esperar a que el agua se disipara. Cuando pasó el lunes y llegó el martes sin ningún cambio en el agua, hubo una ligera preocupación entre el grupo. Así que después de una discusión de sus opciones, los dos más pequeños entre ellos, Macfico, de 25 años, y Ben, de 20, se ofrecieron como voluntarios para tratar de abrirse camino a través del túnel, en su mayoría bloqueado. Para hacer esto, tendrían que ponerse en una posición aterradora. Uno a la vez, volvieron a meterse en metro y medio de agua, con la nariz raspando el techo del túnel. Luego, usando las paredes como palanca, comenzaron a abrirse camino hacia el bloqueo. En algunos puntos, el agua estaba tan alta que sus ojos, oídos y bocas estaban sumergidos y solo sus narices sobresalían del agua. Pero de alguna manera lograron mantener la calma y llegar al final del bloqueo. A las pocas horas de ponerse en contacto con los servicios de emergencia, el exterior de Barbaric Head se llenó con la actividad de un esfuerzo de rescate que se estaba organizando. Afortunadamente, dado que los cinco hombres eran tan ávidos espeleólogos y tan activos en la comunidad de la exploración de cuevas, habían hecho muchos amigos cercanos y conocidos a lo largo de los años, que podían ayudar con el rescate. Para sacar a Nevin, Tommy y MacArts de la cueva, la obstrucción tendría que estar despejada, y eso solo se podía hacer un tercio de metro a la vez y todo a mano. Macfico y Ben estuvieron entre los primeros rescatistas en llegar y, una vez más, se encontraron de espaldas con la nariz presionada contra el techo de la cueva. Mientras lo hacían, inmediatamente se dieron cuenta de que la salida había sido mucho más fácil que volver a la cueva. En esa dirección, el agua fluía directamente hacia ellos a alrededor de 100 galones por minuto, lo que hacía que cada centímetro de progreso fuera un desafío. No solo eso, sino que a medida que avanzaban, tenían que limpiar el barro y los escombros con los pies y las manos, y cuanto más quitaban, más rápido llegaba la corriente hacia ellos, lo que solo ralentizaba más las cosas. Los rescatistas que aún no habían escapado de la cueva, como Mac y Ben, se sorprendieron por las condiciones en las que tuvieron que trabajar. Durante seis horas completas, todos estuvieron acostados boca arriba, golpeando escombros como si estuvieran haciendo ángeles de nieve, y solo lograron desenterrar unos siete metros de obstrucción. Justo en ese momento, comenzaron a escuchar a Tommy en el túnel, que se estaba empujando a través de la obstrucción de la misma manera que Mac y Ben. Cuando llegó a los rescatistas y a la abertura más amplia que habían creado en ese momento, el resto del camino fue fácil, pero Nevin, que tenía 52 años en ese momento, y Mac Arts, de 34 años, todavía estaban adentro, y no podían atravesar los espacios reducidos que aún quedaban. Varios de los voluntarios más pequeños se abrieron paso y entregaron a los dos hombres un paquete de suministros antes de salir. Al día siguiente, la excavación se reanudó temprano en la mañana e inicialmente se estimó que tomaría alrededor de dos días de trabajo, crear un túnel suficiente para que los dos últimos espeleólogos pudieran atravesarlo, y a las seis de la tarde, Nevin y Mac Arts estaban fuera de la cueva y los cinco estaban sanos, salvos y contabilizados. A lo largo de la terrible experiencia, los medios de comunicación permanecieron fuera de la cueva de Barbary, con la esperanza de escuchar los relatos de primera mano de los cinco espeleólogos, pero todos se negaron a ser entrevistados, y en su lugar todos fueron a la granja de Nevin, casi como para esconderse. Algunos de los voluntarios que fueron entrevistados, dijeron a los periodistas que cada uno de los cinco hombres sintió una intensa vergüenza por toda la terrible experiencia. Como espeleólogos experimentados, consideraron que la operación de rescate era completamente exagerada. Sus allegados incluso dijeron que nunca temieron que no saldrían de la cueva y, si hubieran esperado lo suficiente, estaban seguros de que habrían salido vivos y sanos en algún momento. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte para más contenido en el futuro. Gracias de nuevo, y espero que nos veamos en el próximo video.